Bien, estamos con Gonzalo Prosperi. Recién nos decía Gonzalo que Pizzi les pide que jueguen con mucha intensidad y por eso se siente el desgaste ahora. Sí, sí, por ahí que presionemos más adelante. Pero bueno, sabemos que no todos hicieron la pretemporada, pero al pasar los partidos vamos a ir acostumbrándonos a lo que nos pide Juan. Creo que es algo interesante, que es bueno, que nos gusta, porque está permanentemente en el campo rival. Primer tiempo creo que lo logramos por muchos minutos, segundo tiempo por ahí se notó un poco el desgaste, pero es el camino. Digo, creían que se le iba a complicar un poco más teniendo en cuenta de cómo venía jugando Godicruz en esta cancha. ¿Lo supieron dominar en varios pasajes del partido? No, no, nosotros nos fijamos más que nada en nosotros. No tratamos de fijarnos si Godicruz venía golpeado o si en su cancha se hacía más fuerte. Tratamos específicamente en tratar de ganar este partido, en lo posible jugando bien. Creo que a lo que veníamos haciendo hoy se mejoró bastante. Tratamos de tener mucho la pelota. Pero bueno, hay que seguir mejorando. ¿Cómo está? Línea por línea. Perdóname, pero ¿cómo está el plantel, digamos, con la llegada del nuevo cuerpo técnico? Bien, bien porque por ahí renueva los ánimos. A nadie le gusta que se vaya un técnico, porque la realidad es que si un técnico se va, ¿por qué? El equipo también tiene la culpa. Entonces ya pasamos eso y bueno, ahora tenemos que tratar de sacar esto adelante todos juntos con la llegada de Juan y bueno, es lo que nos pueda aportar él. Y nosotros dentro de la cancha sabemos que tenemos mucho para dar, que todavía no hemos dado el todo, no porque no queramos, sino porque son cosas del fútbol, pero creo que en algún momento va a salir este equipo. Bien, Gonza, gracias. No, de nada, hasta luego.